Y vengo, no a pedir perdón, no a pedir perdón Puedes hacer con Sebastián lo que quieras, pero a mí no me amenaces Si quieres tomarlo como amenaza, muy tu gusto Pero te advierto que soy capaz de lo que sea, con tal de conservarlo a mi lado No te lo estoy peleando Por si no te diste cuenta, acabo de divorciarme de él ¿Por qué te quedaste atrás? Eh, no, por nada, vámonos Un momento Solo unas últimas palabras a los dos Ojalá que tu novia te ame realmente Eso ya no es cosa que te importe, Catalina Pues te equivocas, me importa y mucho Porque a pesar de lo que pienses de mí, te sigo amando, Sebastián Y sí, acepto que cometí graves errores Que caí en el juego de mis padres Pero la verdad es que me enamoré de ti incluso antes de casarnos No tiene caso Y por favor no me interrumpas Déjame terminar lo que tengo que decirte y luego dirás lo que quieras Vámonos Espera No solo me enamoré de ti, Sebastián Te sigo amando Aún a pesar de nuestro divorcio y a pesar de todo Y sé que te voy a seguir queriendo mientras viva Quiero abracer esto, caramba ¿De dónde sacó Carmelo? La locura esa de creerse el gran mandamás en el rancho Paciencia, Rufina Ten un poco de paciencia Pero ¿cómo va aún a tener paciencia? Si este majadero se portó conmigo el Carmelo Todo volverá a su lugar Tú nomás no te desesperes antes de tiempo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se van a componer los problemas que da Carmelo? Mira, Rufina Por doloroso que sea Muy pronto se va a conocer el testamento del niño Lupe Eso sí Pero ¿y entonces? Es que seguro el rancho y todo lo demás Va a quedar para Sebastián y Martina No sigo sin entender nada Pero si está más claro que el agua Explícamelo, Panchito Porque el quisquillo en estos días no doy una Mira, con eso de Carmelo y Sebastián No se llevan Seguro Sebastián le va a pedir que se vaya del rancho Pobre Carmelo Sí que va a ser duro para él Eso sí Pero no le queda de otra Con eso de que se murió su protector Tú lo has dicho, Panchito Tú lo has dicho Su protector No su padre como él está diciendo Pues me extraña mucho que usted sabiendo lo que dice el testamento me diga eso ¿Que te diga qué? Eso Que casi está seguro Pero que no sabe bien a bien si don Lupe me incluyó a mí Bueno, aunque Guadalupe era mi amigo No me acuerdo de todas las cláusulas del testamento Yo tengo muchos clientes Sí, 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 me imagino Pero en cualquier caso Es mejor que te vayas Te digo que yo hablaré con Sebastián Y en cuanto ellos acepten Se leerá el testamento Está bien Ahora me voy Pero si no le molesta Me gustaría esperar a la señorita Jessica Ahora sí, ya vámonos Catalina Catalina Catalina, escúchame No vayas, Sebastián, no seas tonto Suéltame Debo, necesito hablar con ella No caigas una vez más en la trampa Esa mujer lo único que busca es engatusarte No, no puede ser Claro que sí, siempre lo hizo Y más ahora que sabe que don Lupe murió Supone que tú heredaste su futuro Pero ella me dio el pésame Mira Estaba actuando, Sebastián Casi consigue engañarte de nuevo ¿Quién estás? Catalina Venía con la intención De quedarse con algo de la herencia Eso fue Por eso me tiró todo ese rollo del gran amor Sí Sigo buscando tu dinero Catalina Yo entiendo por qué me dijiste todo eso Ya Es una vil mentira Estás haciendo tu último intento Para ver si te puedes quedar con algo de la herencia de mi padre No seas tonto, Sebastián Si hubiera querido eso No te hubiera concedido el divorcio tan fácilmente Fui yo quien promovió el divorcio Pero yo lo acepté sin discutir Lo hiciste por ambición No Y tu abogado lo sabe bien Te di el divorcio sin más ni más Porque no quiero tu dinero Ahora resulta, Catalina Aunque no lo creas Yo solo quería tu amor Pero ahora ya ni eso No quiero saber nada más de ti Así son todos los divorcios, Catalina Al principio duelen Duelen mucho Pero tienes que ser fuerte y sobreponerte Ya diste este paso que era el más importante Ahora debes mantenerte firme Hasta el final Yo me divorcié de él Y Sebastián sigue desconfiando de mí Es normal que en momentos como este Los cónyuges se hieran Se digan cosas que incluso pueden ser mentiras Pero él tiene razón En el fondo no lo puedo culpar porque desconfíe Tiene motivos Pues de ahora a uno En esas circunstancias es fácil exagerar Sebastián está equivocado Pero no tiene la culpa Y tampoco exagera Toda la culpa es de mi mamá ¿Verdad que no es mala idea? No Claro que no, mamá Te felicito Estoy seguro que puede funcionar Pues entonces ya me voy Voy a poner en práctica mi plan Para que lo antes posible conquistes a Silvia No me vayas a fallar ¿Cómo está? Mal Tuvieron que darle un calmante Preguntó por ti, Eduardo Mejor hablamos afuera para que no se despierte Ricardo estuvo aquí ¿Qué Ricardo? Es el hermano de Catalina ¿Y trajo un recado de parte de ella? Por supuesto que no, Eduardo Entonces, no entiendo Vino a decirle a Silvia que estás buscando otra vez a su hermana Silvia se puso muy mal y por eso le dieron el calmante Mira, para evitar situaciones como esta es mejor lo que te dije Divorciarnos Terminar para siempre este matrimonio que no tiene razón de ser No, Eduardo Tú no puedes dejar a Silvia ¿Pero qué caso tiene mantener algo que está roto? Si la dejas Silvia se puede morir de tristeza, Eduardo Parece que Jessica no va a llegar A mí me dijo que aquí nos veíamos, que la esperara Pues no lo dudo, Carmelo Pero yo al rato espero gente Así que, si no te importa Ella me dijo que viniera Jessica debe estar con Martina consolándola ¿Por qué no la vas a buscar al rancho? No, ¿qué con Martina? Su nietecita quería estar con Sebastián en el juzgado Porque hoy le entregan la sentencia de su divorcio Apareció mi papá ¿Estará con Don Chucho? No, Sebastián Es que esta es la camioneta de mi papá No, seguramente la trajo que... No, no, no Sí, es la camioneta de mi papá ¿Apareció mi papá? No Pero es su camioneta Yo la traigo ¿Cómo te atreves a tocar algo que era de mi padre? Porque también era mi padre ¡Ya deja de decir estupidez! No vuelvas a decir eso, Carmelo Te vas a repetir Claro que soy hijo de Don Lupe Mendoza Si ya lo verás en el testamento Ya cállate, Carmelo ¿Por qué? Mejor vete de aquí Lo vas a echar a perder todo Ya, Sebastián Olvídate de Carmelo Es que tengo que hacerle entender esta desgracidad Tranquilo, cálmate Te vas a quedar sin nada, Sebastián Y Catalina va a ser mía ¡Solo mía! ¡Ya no vas a ver! Nada más está fanfarroneando ¡Vámonos! Ya todo ha terminado, Luisa No, no llores, Catalina No hay nada que hacer, hermanita Ya estoy divorciada El Sebastián me trató muy mal Pero tú ya sabías Y por eso se divorciaron Sigue desconfiando de mí Él cree que soy igual que mi mamá Que solo me interesa el dinero No le hagas caso Tú sabes que eso no es cierto Me acusó Yo le di mi más sincero pésame Por el fallecimiento de su papá Y él me dijo que fijé todo Porque quería quedarme Con una parte de la herencia Él está envenenado Fueron mucho las cosas Que tuvo que soportarle Adela Pero yo no soy como ella Yo amo a Sebastián Y no me importa en nada su dinero Lo sé, hija, lo sé Todo fue una más De las maquinaciones de Adela Y miren lo que terminó Amargándote a ti Que apenas empiezas a vivir Ya no llores, Catalina Vas a ver que muy pronto Vas a tener otro novio Y te vas a olvidar de Sebastián Es que yo no quiero olvidar a Sebastián Yo lo amo Yo no me quería divorciar de él Y mi mamá es la culpable de todo Si yo tuviera una hija La trataría tan distinto De como las ha tratado usted, Sabela Se hacen diez minutos de bicicleta Y quince abdominales cada una Ahorita las paso a supervisar Oye Oye, tú ¿Es de Eduardo? No ¿Seguro que no está? Me voy a hablar con él Dile que me vaya a buscar a mi casa Pero se lo dices ¿Eh? Yo quisiera esperar un poco más, don Chucho No sé cómo explicarlo Pero algo me dice que mi papá No puede estar moriendo